que sería como una buena idea y si tiene razón y usted es un productor muy paciente no va a aprender a ser el doctor mismo si, si tiene razón o no en vivo, simplemente grabarlo es que eres muy víctima tienes muchas cosas muy así muy propias, lo cual esta bien pero para mi amor del día de hoy no esta entiendo, entiendo pero no es todo suyo ahorita vamos a comer unas frituras de la otra vez de la ¿como se llama? este un chicharrón grande claro ¿tú me dices cuando empezamos? ¿ya esta? no 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 pendiente volvemos enseguida no No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. forma de la escala menor tenemos lo que es tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono. De esta manera podemos empezar a jugar y podemos empezar a meter desde el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado y empezar a jugar para meter las alteraciones a lo que me refería. Un ejemplo con lo que sería si menor o re mayor. Sus relativas, al igual que do mayor para la menor, re mayor para si menor. Y en re mayor y en si menor tenemos las alteraciones de do sostenido y de faz sostenido. Para seguir con la misma regla. Igual todo esto es algo muy rápido, espero que no te esté una aburriendo y una a lo mejor no me estoy a explicar o espero que sí. Y tú lo puedes encontrar ya en información ya más redactada. Es algo muy básico. Y bueno, ahorita vamos a meternos con los que serían los intervalos ya. Los intervalos, como habíamos quedado, es la distancia de una nota a otra. En pocas palabras, aquí tenemos, vamos a basarnos en la fórmula de lo que sería principalmente, ahorita nada más, la escala mayor. Tenemos que de do a re es una segunda mayor porque tenemos un tono a distancia. Segunda mayor porque tenemos do a re, bueno, sería izquierda para derecha, do a re, uno, dos. Do y el re. Y tenemos un tono a distancia. Tenemos luego do, re y mi. Tenemos tres notas. Uno, dos y tres. Y tenemos un tono y un tono. Serían dos tonos que serían una tercera mayor. De esa manera podemos ir jugando con todas las demás. Ejemplo, para fa sería una cuarta justa. Tenemos do, re, mi y fa. Porque tenemos un tono a re, de do a re, otro tono de re a mi y medio tono para fa. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro. Un tono, un tono y la mitad. Dos tonos y medio sería la cuarta justa. Y de esta manera igual, eso es algo muy básico. Y lo estamos haciendo de una manera a lo mejor muy salvaje de mostrarlos con un cuaderno. Pero igual si te ayudo y si te puedo tratar de resolver alguna que otra duda, excelente. Y muchas gracias por estar viendo nuestra voz radio. Y bueno, también saludos al programa anterior del cubículo con Gustavo Torres. Muy bueno este es su programa. Y bueno, te voy a mostrar nuevamente lo que sería el cuaderno, algo muy básico. Y ya tú lo buscas en internet, ya algo más redacto. Y aquí tenemos lo que serían las escalas, lo que habíamos dicho. Y tenemos lo que serían las primeras y segundas, los intervalos. Espero que se vea y se alcance a ver, nada más que tengo creo que un impulso muy feo. Y ahí tenemos do a re y hasta así y su octava justa que sería de seis tonos. Y ahí tenemos todas. Bueno, esas nada más son repitiendo en la fórmula de la escala mayor. Eso es nada más algo muy horario para que entremos en detalle de los intervalos y las distancias que hay de todos los semitonos en la escala. Ahora, más abajo tenemos algo muy muy importante que son los modos griegos. Tanto en inglés como en español. El iónico o el jónico como le dicen aquí. Digamos, el Aeolian, Dorian, Frigian, Lydian, Mixolydian, Aeolian y Locrian. Que sería ese orden. Primero... Ahorita lo dije rápido. Eso es una forma de expresarse para que tú lo puedas, digamos, improvisar. Como la vez que estábamos improvisando la semana pasada que metí nada más una tercera y una cuarta. Bueno, tercera menor de la do y la cuarta justa de la re. A lo que me refiero es que con esta forma tú puedes ir improvisando y haciendo frases. Recuerdan lo que siempre les digo. Y trato de, digamos, igual a mis alumnos también de decirles de esta manera porque también me enseñaron de esa manera. Hacer frases. Crear una frase, desarrollarla, jugar con ella, contar una historia. Y de la misma manera uno va empleando estos modos. Como te digo, ahorita es algo muy sencillo. Ese es un tema muy complicado y muy interesante que se utiliza para varios tipos de música. Pero ahorita es algo muy sencillo. Vamos nuevamente a nombrarlos. Vamos a ver la posición de esos modos. A ver si podemos acercar la cámara nuevamente. Tenemos aquí lo que sería la primera posición. Ahorita la vamos a ver en lo que sería una sola octava. Ya tú lo pones en las siguientes octavas que tú quieras poner. Y vamos a empezar en la quinta cuerda. Vamos a hacer cuatro posiciones y de ahí nos vamos a la que sería la sexta cuerda. Ok, tenemos lo que sería primero en Do, que es la escala normal, la escala mayor sin ninguna alteración, pero lo vamos a llamar como el modo... aquí lo llaman jónico, o yo lo conozco como yoyen. Entonces, bueno, vamos a checarlo, que es la escala normal. Eso es el primero. El segundo sería lo que sería el modo Dorian, que sería... ahorita vamos a identificarlo si son mayores o menores. También hay uno que es un poco raro, que no entra totalmente en ese grupo de mayores y menores porque tiene ciertos detalles, pero igual eso lo veremos un poquito más después, o a lo mejor en otra clase, si no da tiempo. Tenemos el segundo modo, que sería el Dorian. Y si se dan cuenta, vamos teniendo la sensación que tenemos que seguir terminando en Do. Nos quedamos en Re. Y esa sensación de que te da para terminarlo. ¿Por qué? También, si regresamos... bueno, si regresamos un poquito la cámara, nada más para mencionar una cosita. Ahorita lo que estoy haciendo es nada más enseñarte o tratar de ayudar, enseñarte, lo que serían los modos en las posiciones en la escala de Do mayor. Si quieres improvisar sobre la escala de Do mayor utilizando la mayoría de modos, o todos los modos, al igual que sean como sus posiciones que siguen, su segunda, tercer, cuarta, quinta, sexta y séptima posición, regresando a su octava en una octava más aguda. Si quieres improvisar sobre ellos, está perfecto. Creas tus frases. De hecho, ahí sacas toda la escala y aprendes a utilizar todo el diapasón. Pero la idea es de que a veces resulta, digamos, para cierto tipo de música, a veces resulta un poco incómodo porque sigues tocando y te da la sensación que sigues tocando sobre la misma nota. Es decir, si hago esto... Estoy tocando los dos modos que ahorita acabamos de chequear, lo que es el mayor y el dórico. Pero de esta misma manera tenemos la sensación que estamos terminando exactamente igual. O sea, no estamos cambiando la sensación de tocar en otro modo, en realidad. Simplemente estamos siguiendo tocando la escala. Entonces, es una cosa que quiero crear muy importante, igual para los que están empezando en la música y sobre todo en la guitarra, igual para los demás instrumentos, que una cosa es tocar los modos y otra cosa es, digamos, seguir la escala en las posiciones. Que de hecho, de cierta manera se pudiera hacer lo mismo, pero no la diferencia es que... Denme un segundo porque se me cayó la juguera. La diferencia es que... Tú puedes tocarlo de esta manera... Y sobre el mismo modo puedes meter lo que sería a lo mejor el idien, para cambiarlo exactamente a la misma nota. ¿Escuchas la diferencia? Tenemos lo que sería F sostenido. Y eso es a lo que me refiero. O sea, una cosa es seguir lo que sería la escala. Vamos a terminar de ver la escala para poder pasar al siguiente tema. Ya teníamos los dos, el mayor y el lórico, vamos a ir con el friggen. Luego de ahí, esa sería la tercera posición de la escala mayor, que sería... lo tomaríamos como el modo friggen. El modo lidian, que sería el cuarto grado, y lo tomaríamos como la cuarta posición de la escala mayor. Sería exactamente de esta manera. Es el mismo modo que estábamos checando exactamente hace un ratito, jugando con do. Y la idea, ¿por qué utilicé estos dos? Porque los dos pertenecen, digamos, al grupo de los mayores. Ahorita vamos a checar exactamente... Es una palabra muy sencilla, que de hecho ya la acabamos de decir de los intervalos, por qué pertenecen a mayores y menores. Seguimos con lo que sería la quinta posición. La quinta posición igual la podemos hacer en la quinta cuerda, que de hecho es como a mí me gusta tocar a veces. O la podemos hacer lo que sería ya en la sexta cuerda. Tenemos lo que sería este, el modo mixolydian, que empezaríamos en sol. Entonces acá lo tenemos de esta manera. Luego de ahí podemos ya seguir en la sexta cuerda, porque a lo mejor ya está muy abajo de lo que serían los trastes. Tenemos el modo aeolian, que sería el modo totalmente natural menor. Su sexta relativa del no mayor. Sería de esta manera. Son dos octavos, un poco de su finalidad. Ahí está. Y su séptimo grado, que es ahorita... A lo mejor no vamos a tener el tiempo necesario, porque es un semi disminuido con su acorde relativo. Pero lo podemos hacer lo que sería para que se lo demuestre. Tiene como una esencia misteriosa y diferente a los demás. Porque es la tónica, es la... Perdón. Es el regreso, se podría decir, a la tónica ya cuando terminamos la escala. En palabras rápidas se podría decir. Y sería de esta manera. Y bueno, estos serían ahorita lo que serían los modos rápidamente. Y más adelante ya empezaríamos a checar lo que serían formar los entregrupos y los intervalos. Recuerden que esta es una clase muy breve para que tú empieces a desarrollar la técnica. Empieces a desarrollar cómo estoy tocando y lo que más me gustaría, que probablemente ahora sí vamos a ponerlo en la tercera clase, que sea para el próximo jueves, ya empezar a checar canciones. Empezar a ver canciones de rock, de blues, hasta de jazz. Si nos sugieren una... Exactamente, de hecho eso es una buena y excelente idea. Ahorita lo que estoy haciendo en la primera y segunda clase es nada más dar como el balance para que tú tengas un marco de estudio y puedas saber qué es lo que estás haciendo. Una vez que tengas poquita teoría y poquita técnica, ya vas a poder adentrarte más en la canción. No nomás, digamos, yo lo que quiero hacer no nomás para que toques la canción y a lo mejor me gustó porque estoy tocando estos tonos. Pero a lo que me refiero es para que tú puedas empezar a entender qué es lo que estoy tocando y desglosar la canción en los acordes que son mayores, menores, séptimas, etc. Y bueno, vamos a una breve cortinilla. Regresamos enseguida, no se vayan a ir. Gracias. 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 Diferenciente. En escalas. No que te quedes con una duda. Ok. El utilizó a lo mejor esta escala en esta canción. Pero por qué no puedo utilizar esta otra. Entonces todos esos detalles son los que vamos a ver conforme pasa el tiempo. Próximo jueves empezamos con una canción. Ok. Ahorita la técnica de púa, lo que me faltó, aparte de la forma de agarrar, si quieres ya cambiamos de cámara. Aparte de la forma de agarrar del gancho que estábamos viendo en la clase pasada, tenemos que tocar una cosa muy importante que no es para todos los ejercicios o para todos los tipos de técnica pero para que siempre empieces con el pie correcto y de alguna manera buena lo mejor que puedes hacer es tocar abajo y arriba con el pie es decir, así a lo que me refiero esa es la técnica más primordial que puedes hacer para que puedas empezar a meter velocidad empieces a jugar con las cuerdas arriba, abajo, etc. ejemplo, hacemos así abajo y arriba abajo y arriba de la misma manera para agarrar velocidad no es lo mismo hacer esto hacer esto nada más vamos a cambiar la cámara no es lo mismo hacer esto nada más así ahorita la atención que quiero que pongas sería en la mano derecha para que cheques esos detalles igual ya más adelante viendo arpegios, etc. de la misma manera ya se dan cuenta en los arpegios o sweet picking bueno, ya veremos igual la diferencia más adelante estamos tocando nada más para abajo y nada más para arriba tocando las demás cuerdas y muteando con lo que sería esta parte de la mano la cuerda que ya se tocó de la misma manera regresamos pero al regreso ya no tenemos que mutearla porque solamente vamos quitando el dedo ok, esa es una breve introducción a lo que sería el sweet picking y regresamos al tema para tocar rápido, digamos, no vamos a tocar nada más así repito, esa técnica se utiliza pero para diferentes tipos de visualizaciones o diferentes tipos a lo mejor en una canción lo vamos a ver más adelante y regresando a la técnica de la púa también puedes tú sonar chillente o puedes sonar grueso a qué me refiero puedes tener dos cositas muy importantes que son totalmente relevantes lo que sería tocar en la pastilla que estás tocando para la música que tú quieras por ejemplo en el cuello y algo chillante pues en el bridge, en el puente que se escucharía más con distorsión la diferencia nuevamente bueno, entonces utilizo un poquito la acualización un poquito más grave por eso no escucha tanto pero vamos a asimilarlo un poquito con armónicos es lo mismo hacer esto a regresar con la otra palanca de aquí y a por arriba y no va a sonar igual porque ya no agarra lo mismo entonces lo que yo me refiero es ver todo ese tipo de detalles para que tú también vayas checando todas esas herramientas al igual que los hammers, pull-offs, todo lo que se hace, los bendings, todos esos aquí y algo también muy importante es aparte de la pastilla tocar en la parte del cuello y tocar en la parte de las pastillas o en la parte del centro de la guitarra en la parte del centro de la guitarra es como usualmente se toca y suena de esta manera, digamos un ejemplo básico y tenemos también lo que sería tocando más arriba para que suene todavía más grueso o más grave dependiendo de lo que tú quieras implementar para tocar la canción o lo que tú estés escribiendo o igual tocando totalmente en el puente que ya sería otro detalle y si lo combinas con otra pastilla ya más chillante puede sonar otro tipo de música, otro tipo de tono de la misma manera regresamos haciendo lo mismo pero con la pastilla más gruesa y tocando un poco ya en el cuello de la guitarra a lo que me refiero son todos los tipos de detalles me gustaría ahorita que los vayas visualizando para que conforme vayamos avanzando en la clase sea más fácil agarrar una técnica de una canción que vayamos viendo ahora regresando al tema de los modos recuerda que los modos son muy importantes para poder tú implementar digamos en el jazz o podemos meternos con otro tipo de música a lo mejor y tú vas viendo una que vas aprendiendo las posiciones para el diapasón y las vas repasando y otra que vas viendo también lo que sería la forma de poder improvisar y hacer las frases y poder meter a lo mejor una nota con otra para que tenga significado y a lo mejor le damos una tensión a esta parte de la canción o a esta parte de la improvisación para que todavía siga y de repente esa tensión la resolvemos de otra forma en otro modo ahora un ejemplo de ello sería esto nada más que vamos a seguir tocando lo que sería en do sin ninguna interacción ejemplo, nada más déjenme pongo un looper y 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 Si se dan cuenta sigue sonando totalmente a mayor Sigue sonando la tonalidad exactamente como si fuera la escala Sin ninguna diferencia rara que se estuviera escuchando Entonces digamos, para eso sirven los modos Ahora vamos a tocar, regresando al tema del grupo de los círculos, mayores y menores La diferencia de un mayor o menor son sus terceras Recuerden que estábamos checando las terceras menores Las terceras mayores y las segundas mayores en los intervalos que vimos al principio Ejemplo sería para agarrar los círculos que sería la escala de Do La primera posición La cuarta posición que sería en Fa Que sería el modo Lidio Y el mixolidio que sería la quinta posición en Do Todos esos corresponden al grupo de mayores Digamos, de la mayor vamos a Lidio y a Mixolidio Los tres empiezan con una tercera mayor de dos tonos Es decir, empezamos de esta manera Los tres empiezan así Tenemos Do, Re y Mi Tenemos un tono y otro tono Entonces, por lo tanto, una tercera mayor Visualiza que tenemos una parte mayor O sea, es algo redundante Y por lo consecuente vamos a tener su relativo acorde Que sería mayor Entonces tenemos que ser Do mayor Seguimos con lo que sería en Fa Dijimos que era el cuarto grado En la Lidia Tenemos también lo mismo Fa, Sol y La Un tono y otro tono Tercera mayor De la misma manera Consideramos que se une al grupo de los mayores De la misma manera Tenemos lo que sería la mixolidia En la sexta posición Que empezaremos en Sol Sol, La y Si Un tono y otro tono Dos tonos Y tres Uno, dos, tres Tercera mayor Dos tonos Entonces, de la misma manera Pertenece al grupo de los mayores A lo que me refería con los tonos Bueno, antes de seguir con esa parte De lo que me refería a los tonos De cómo emplearlos Para que empiezas a sonar diferente Nos vamos ahora con los menores De volar al círculo de los menores El círculo de los menores Es exactamente similar Pero con la diferencia Que en lugar de tercera mayor Va a ser tercera menor Un tono y medio En lugar de dos tonos Y para ello vamos a tener La segunda, tercera Y sexta posición De la escala de Do Que sería el segundo grado Sería este Un torico Y tenemos lo que sería Un tono Y medio tono Tercera Menor De la misma manera Seguimos con la frigia Que sería el tercer Intervalo O Tercer posición Que sería En la escala de Do mayor Y se dan cuenta Es exactamente lo mismo Pero utilizando otro tipo De digitación En el Dorian Era estos tres Uno, tres y cuatro A ver Otra vez que no lo vemos En el Dorian Sería Uno, tres y cuatro Y en el frigia Sería uno, dos y cuatro Entonces si se dan cuenta Estamos viendo Lo que sería Cuando tocamos Digamos en la guitarra Para los trastes Dos dedos pegados Estamos asimilando Que eso no es la mitad de tono Por lo mismo Tenemos medio tono Y el otro Completo Sería tono y medio Tercera menor De la misma manera Nada más que Combian los dos dedos Tono y medio tono Tono aquí Y medio tono Entonces la tercera menor De la otra manera Que estamos viendo Las demás escalas Recuerden que estamos Utilizando estos dedos En digitación Índice en el medio Y en el meñique Tenemos tono y tono Que sea la tercera mayor Entonces de esta manera Estamos viendo Todos estos detalles Y nada más Por ahorita Vamos a emplear El modo Locrian Que sería la séptima posición En esta parte No pertenece Exactamente al modo menor Pero por ahorita Lo vamos a emplear Al modo menor Para poder Seguir avanzando Conforme vayamos avanzando Lo vamos a ir desglosando En otro grupo Que se mete en semi disminuido Y de la misma manera Tenemos los acordes Primera posición Do mayor Tampoco es desgrinado Segunda posición Dórico Sería Re menor Tercera posición Frigian Re menor Y así nos vamos a ir yendo De la misma manera Fa En fa mayor Que va a tener Lo que sería Lidia De la misma manera Todos estos detalles Entonces la fórmula Digamos De do mayor En los acordes Sería Sería de esta manera Tenemos el primer grado Que sería do es mayor Segundo grado Que sería re es menor Tercer grado Que sería Mi Es menor Cuarto grado Que sería fa Es mayor Quinto grado Que sería sol Sería mayor Sexto grado Que el mismo número Lo dice la relativa Menor Es menor Séptimo grado Es un semi disminuido Que sería en si Luego vamos a ir más adelante Más a detalle Y tenemos la octava Octava justa De seis tonos Que sería Igual no mayor Obviamente una octava Más arriba Entonces ahorita Nada más complementamos Esto rápidamente Los modos Los intervalos Y las escalas De la misma manera Tú puedes empezar A redactar en tu cuaderno O con más información En internet O en un libro Como gustes Checando Yendo Nota por nota Ahorita vimos Todo lo que era en do Luego nos podemos ir a re De la misma manera Volteamos la cámara De la misma manera Estábamos en do De la misma manera Nos vamos a re Hasta mi Pero ya implementando Todos estos modos En cada escala Y si Bueno no lo vamos a llamar Todos estos modos Todas estas posiciones Porque todavía Nos estamos metiendo Directamente con los modos Y de esa manera Tú ya vas implementando Digamos En re En re mayor Todos los que son de re mayor Luego seguimos Primero con el mayor Luego con el lidian Luego con el mixolidian Luego nos vamos Lo que sería re mayor Y tenemos lo que es Si menor Su relativa Su sexto grado En re mayor Y nos vamos igual Con todos los modos menores La menor natural Tenemos luego Lo que sería Este La tórica Tenemos la fregian Y nada más Por ahorita Vamos a meter Lo que sería Logrian En este grupo Provisional Lo vamos a meter Nada más provisional Logrian Cuarto Séptimo grado Es el mismo oído Y si te das cuenta Ya empieza a sonar diferente Ya no empieza a sonar A que la tensión Debes de regresar A la tónica Que era Porque si lo haces De esta manera Eso es lo que ya empieza A sonar raro Y empezamos a jugar Ya con los grupos Mayores y menores Y bueno Ahorita ya sería Una breve cortinilla Para despidirlos Con una breve canción Yo soy Alberto Rodríguez ¿Los eventos Que vas a tener? Eventos claro Los eventos Vamos a tocar De hecho este sábado Que viene Y el domingo Vamos a estar tocando En el Tianguis del Trueque A las 3 de la tarde Voy a apoyar A una banda Que se llama Sionber De hecho ahorita Me gustaría poner Una canción de ellos Para que nos escuchara Y también Vamos a estar tocando El mismo sábado Pero fuera de la Ciudad de México En Atizapán Y el domingo Por el metro San Cosme Vamos a estar tocando A las 3 de la tarde Igual Mavaro Alberto Rodríguez Y Sionber Entonces estén pendientes Y bueno Ahorita vamos a una breve cortinilla No se vayan a ir Y van a escuchar Una canción que se llama Veinte lunas de Sionber Espero les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde está la banda Que viene a apoyar A Sionberá? Vamos a tocar esto Para ustedes Que dice Veinte lunas Venga Gabriel ¡Están vivos! ¡Tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tus caricias En tu forma de amar Me embrujaron mi corazón Me embrujaron mi corazón Me embrujaron mi corazón Me embrujaronse El cuerpo es lo que pasó No expectativas Me embrujaron si Los muestras Prefí Y esperaba una razón Y no perdiste la mentira Esa base me llamó ¿De qué fue lo que pasó? Y no perdiste la mentira Y el amor Compártanla con sus amigos Su servidor se despide Juan Ira en el Dance Controls Disculpenme Nuestra voz radio ¿Me repito? Palabra Información Desc dance Feliz No 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.